deja tu like si quieres que leo deje de rascarse se lo lleva a otro joder tío de verdad y se ponen a pasar los coches aquí delante de mí tío venga venga pasa 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 1 1 de darkpens que tal como están bienvenidos chicos un día más al canal en el día de la información de un nuevo vídeo sobre gta 5 online y si chicos la verdad este juego siempre me ha gustado y puedo empezar a traerlo más al canal subiendo todas las novedades y como el día jueves pues estamos aquí acabo de entrar ya han quitado la nieve eso sí nada más entrar ya se puede notar bueno menos mal que estoy del lado del casino y vamos a ver el nuevo vehículo que han sacado en el podio vale que es un vehículo un poco extraño vale es un vehículo que puedes transportar otras cosas en él ahora mismo el nombre lo tengo por aquí más o menos vale el nombre es slam track vale un bapit slam track ahora vamos a entrar al casino y lo vamos a ver luego también vamos a ver las cosas que han metido aparte ha metido otro vehículo en software super auto san andreas tiene un precio especial también si hacemos contratos de seguridad en la agencia podemos bloquear más o menos un precio reducido de 2 no unos 400 mil dólares más o menos si entramos lo voy a mostrar aquí vamos a ver aquí son ser san andreas super autos estamos aquí con el mammoth patriots militar vale una vez elegimos el color podremos ver aquí que dice un precio especial de 1,282 mil dólares y completando 15 contratos al menos de seguridad podemos bloquear este precio y la verdad luego dice que podemos instalar modificaciones exclusivas en el taller de vehículos de la agencia las nuevas modificaciones que creo que era algo de control remoto poder controlarlo el vehículo deseo en la agencia otro lugar pues esta modificación la podemos instalar en este vehículo luego si nos vamos a legendar y super autos creo que allí no ha metido ningún vehículo nuevo en este jueves no está el overflot ceno y han quitado lo que le van te acercaron por navidad que se lo han quitado y entonces salta la 20 en 2022 pero bueno como todo el mundo gratis y navidad pues no hace falta pues ahora sí vamos al casillo delante es la gente entre dentro vale chicos un saludo así como bueno antes de fin de año saludamos a la gente y toma vale fin de año para el 31 la tienen su ración ya de galletas los chicos como ven allí tenemos el baby slam track vale este vehículo yo ni siquiera sabía que existía y tantos la verdad que uno ni se entera y como veo yo ahí pues es como si pudieras transportar a otro vehículo allí es que parece que esos que los que transportan para poner de exhibición en los talleres o algún concesionario la verdad que nunca lo usado y bueno pues me gustaría sacarlo la verdad no es el precio ahora mismo de este vehículo puede que esté en un millón un millón doscientos mil más o menos no sé pero vamos a ver si lo sacamos vamos a ver si hay suerte de chicos para 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 ganar verdad grabamos reta vamos ver ustedes dicen me los hago menos como menos acción no 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 me los ha contido nada me lo sacó me cago en la puta sacamos 30 mil dólares bueno al otro día así que me pude sacar el vehículo no me acuerdo cuál era pero en un coche un poco lento tenía una cubierta así de fuego parecido de los cubanos fue en la anterior a este así si me lo saqué pero bueno tenemos una semana creo no hasta que lo quita y vamos a ir probando a ver si es que podemos sacarlo mañana y si no pues me lo compro no hay que decirles que hay un descuento del 35% en el centro no y en el x a 21 son dos coches pues bueno legendarios super modo super luego también tienen en hester rr 30% de descuento y en el cipher también se quedaría pues en 813 mil dólares el cipher y el hester rr en un millón 34 mil de un millón 300 mil 79 que es lo que valía antes luego también tenemos en el dominator acp tenemos un descuento de cuenta por ciento y también el berlier style force y el rock tenemos sus descuentos en el wire stocks los coches militares y bueno también tenemos luego más puede entrar mandado también una mascarita mientras me llega voy a enseñarles aquí dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está vamos a ver accesorios nos han regalado pues una máscara yo tengo ahora mismo la de reno vamos a ver si me sale ahora mismo también han regalado una camiseta hostias la dejado y tengo aquí estamos la luchador festivo al pavo tengo aquí la del cthulhu reptil a ver dónde está la que me han dado que es un es un león marino creo no ahí está esta es león marino marrón no hace falta ir a la tienda de máscara para comprarla simplemente por ingresar te lo da como si un regalo de año nuevo y pues vamos a ponerlos vale ahora sí estamos un león marino que parece un perro no un poco se parece a mi perro leopoldo pero bueno chicos la camiseta nueva es una verde vale es poco festiva verde sin más voy a ver si puedo ver si puede chicos vehículo del podio no se había dicho o slot arde en el podio de los santos en los santos club de los coches y pues bueno tenemos desafíos en la semana que de entre los cuatro primeros en ocho carreras en persecución son urbanas pues para conseguir el vehículo del podio es ocelona arteta vale ahora sí ya me llegó el patriot militar el color estándar pues es el azul que ven ahí ahora se ve muy bien venga y patria militar es un todo camino vamos a ver ahora las modificaciones que se les puede poner y luego lo sacamos a la calle a ver qué tal está acceder al taller de modificaciones vamos a poner el blindaje todavía no se nivel 100 la verdad no puedo ponerle más portas chapadas reforzadas 150 mil protección y resistencia adicional contra daño explosivo por 150 mil dólares la verdad bueno que puede haber la pena la verdad no sé si aguante mucho más lo mejor esto es para sacarnos el dinero pero bueno como nos sobra un poquito de amor ni vamos a ponerlo pero vamos a ponerlo en carreras para las protectoras bueno es un poco la parte de delante a ver cuál puedo elegir de aquí bueno esto me gusta más estoy aquí me gusta más vamos a ver que abajo no hay nada para choques paso que frontal vamos a poner vamos a poner aquí cuando ponemos tío ustedes no están en directo para que puedan ayudar macho a ver vamos a poner este pacho que es tercero este que es cromado me gusta todo terreno cromado cuando vamos a poner el último que vale 15 mil dólares y como nos gastamos aquí dinero chicos motor nivel 4 escape un escape aquí no cambia mucho ahora vamos a dejar así como está el capó a ver cuál ponemos el capó el capó el capó cubierto de plástico secundario de rejilla cromada está bien así en el claxon da igual tecnología de imani uff esto es lo que ha metido pues en la agencia unidad de control remoto controla tu vehículo personal a distancia así que podemos tratar por culo lo podemos controlar chicos inhibidor de fijación de misiles protege tu vehículo personal de la fijación de los misiles guiados no está mal no está mal no está mal si queremos hacer una misión y queremos que no nos moleste a nadie pues 400 mil dólares si 400 mil dólares hay que pagar para qué no nos juegan no juegan con la presión mk2 de momento voy a poner solamente la unidad de control remoto vale porque ahora mismo estoy en una sesión solitaria no vamos a probar los misiles se imaginarán cómo es ustedes mismos que tenemos ahora mismo no cubiertas cubierta militar mostrar de patria está bien la patria blanca patria negra manchita bandera de eeuu como flasca reina de los 90 con un viaje geométrico y digital bueno yo creo que lo voy a poner la patria blanco o la del negro no sé tío la del blanco la del negro no sé la verdad el blanco vamos del blanco tiene matado por culo esto ya está retrovisores retrovisores azules bueno estos hombres de hecho un poco más más grandes no nos casi van a gt 5 la verdad vamos a ponerle como una next game amarillo sobre negro lo único que te la nueva es el exigencio es eso la metalidad las montadas uff madre mía tío este coche tiene que estar la bomba aquí me gasto ya más el vehículo que valió unos 1.700.000 más lo que me estoy gastando ya como unos 3 millones de proximidad uff de momento no para que quiera poner pues que la ponga no pero de momento yo no vamos a ponerla y nike nuestro emblema tío el color principal vamos a dejarlo así el techo a ver que ahí no veo bien el techo vamos a ponerle no sé como para llevar una bicicleta no o algo así tío le ponemos esta tenía mucha personalización eso me gusta esclerones negros esclerones cromados esclerones estrellos negros bueno la verdad no está mal ninguno le ponemos este suspensión abajo esto para que sin matrícula de secundaria sin matrícula esta no transmisión a tope no sé cuánto me estoy gastando tío de verdad como no me da igual la emoción la caja antihualco y la llanta mira la llanta tío por si alguien nos consigue reventar el neumático ya sabemos rígido con ventana principal joder este cambio con un poco de color yo creo que la de la llanta la llanta la llanta tío bueno aquí si ponemos la llanta no se puede montar ningún compañero no creo pero bueno vamos de la llanta ya está toma por culo el fin de año todavía no tenemos turbo porque no estamos nivel 100 las ruedas las dejo así para no gastar lo tonto tío la verdad vamos a ponerle antibalas obviamente el humo lo dejamos así las ventanillas a más oscuro siempre le pongo y creo que ya estamos tío ya estamos hemos comido la cubierta más primer blindaje sí bueno ya estamos y ahora vamos a salir chicos vamos a salir ahora no sé cómo funciona eso de el control remoto la verdad no tengo ni puta idea los vehículos que dispongan de la unidad de control remoto se pueden conducir a distancia a través de la sección y mente de menú de interacción vale ya lo sabemos chicos ya sabemos vamos a pagar al momento bueno usted no lo escuchan pero yo sí no la verdad poco lento pero si contamos con que viene reforzado que tiene aquí protección que recorden le hemos puesto aquí a los costados protección contra misiles pues bueno vea el taller de vehículos de la agencia para equipar las siguientes medicaciones de este vehículo hay que no me dejan ver joder me ha tapado la notificación a prestación ahora lo que ya sabemos no las minas rebaladizas el inhibidor la unidad de control remoto bueno eso ya lo sabemos pero si le mató aquí tío una sacó este guillado al cuanto aguanta macho se la lleva a otro a ver tío de verdad y se ponen a pasar los coches aquí delante de mí tío venga venga pasa 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 uno dos dos vamos tres 4 de que tienen por culo tío 6 o 6 6 de este lanza cohetes nada más lo de rpg no tengo ni idea de ahí que tenemos por culo me cago en tu puta raza tío no lo pienso ayudar macho vale chicos ya sé cómo hacerlo del control remoto había que entrar pues a inventario en el menú de interacción lo bajan aquí donde dice vehículos por control remoto vehículo personal con rc y ahora podemos ver cómo se controla de distancia estamos aquí al lado del vehículo se pone en primera persona manda impulsado para detonar pulsa triángulo para salir bueno esto es como un coche bomba no es como que vas tú así con su conductor y papá papá puedo disparar vale pero no puedo cambiar de cámara tío lo que no me gusta no puedo cambiar de cámara voy a ver si puedo ver mi personaje donde está no puedo tampoco mirar hacia atrás con el botón r3 vamos a ver mi personaje donde lo dejado de yo tengo una idea buenísima tío que mal que no se puede cambiar la cámara macho una dos tres que tenemos la bomba tíos 1 pero no colisionado con otros coches tío no ha reventado el autobús entonces qué mierda es esa otra vez para 20 mil dólares al amor mutual para huyados pero bueno chicos yo simplemente quería mostrarles lo nuevo de esta última actualización de gt 5 online así que bueno si te ha gustado este vídeo esa vez espero que te suscribas al canal si eres nuevo para más vídeos gt 5 online espero que dejes ahí tu pulgarcito arriba y que me dejes aquí tus comentarios abajo sobre lo que opinas de este coche nuevo así que bueno un lenguazo de leopoldo para todos y nos vemos en los próximos vídeos chao chau